¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bueno la verdad es que nunca pensé que llegaría a este momento, ha llegado mucho antes de lo que yo pensaba o podía imaginar, pero bueno pues ha llegado, es el día, Sergio Ramos se va del Madrid y yo tengo una pena dentro muy grande. Creo que le quedaba todavía mucho por dar en este club, creo que se ha precipitado mucho su salida por malentendidos o por, bueno porque a veces pues las personas no se entienden, ahora lo comentaremos, pero sí que creo que hoy es un golpe muy duro para todos nosotros, creo que cualquier madridista hoy pues bueno siente que pierde algo muy importante y bueno pues toca agradecer, toca reconocer todo lo que ha hecho por nosotros durante 16 años y bueno pues creo que es muy importante que hoy focalicemos o intentemos poner el foco en la gratitud, en el agradecimiento infinito que debemos tener a este jugador. Creo que no es el día de hacer ningún tipo de reproche, creo que es el día de aparcar sentimientos negativos y bueno pues ya habrá tiempo para eso, habrá tiempo para analizar qué es lo que ha podido suceder para que las dos partes nos entiendan, pero este vídeo me apetecía hacerlo de agradecimiento y de reconocimiento porque creo que Sergio Ramos es una leyenda del Madrid, como he dicho antes nos ha dado muchísimo y bueno yo creo que hay que estar inmensamente agradecidos por todo lo que ha hecho que el Madrid consiga. Llegó con apenas 19 años en 2005, heredó el 4 del gran Fernando Hierro y se convirtió en capitán del Madrid tras la marcha de Casillas en 2015, yo creo que como capitán ha sido un estandarte del club, lo ha defendido siempre a capa y espada, ha sabido tirar de los jugadores en ese momento donde todos bajaban los brazos y se daban por vencidos en esos partidos donde parecía que no había salida, que parecía que estaba todo enquistado llegaba Ramos y conseguía levantar a todo el mundo, no solo a los jugadores en el campo sino también a nosotros que estábamos en la grada y bueno creo que la figura de capitán de Sergio Ramos va a ser muy difícil de superar, me cuesta mucho pensar que podamos tener otro jugador que tenga la garra de capitán las ganas de partirse la cara que tenía Ramos y la fuerza y la furia con la que salía cada partido, yo creo que como capitán vamos, me parece muy difícil de superar, incluso de igualar. Ha estado 16 años en el Madrid, el palmarés ya lo conocemos todos porque ha salido ya en todos los medios de comunicación y en todos los vídeos y en todos los canales pero bueno creo que es importante recordarlos, son 5 ligas, 4 supercopas de España, 2 copas del Rey, 4 Champions, 3 de ellas consecutivas 3 supercopas de Europa y 4 mundiales de clubes, 22 títulos en 16 años, yo creo que vamos, es un palmarés me parece que es el segundo madridista que más títulos ha conseguido después de Gento igualando también a Marcelo y la verdad que me parece absolutamente increíble se dice muy rápido, me parece que lo he dicho en apenas 10 segundos pero creo que hay que ser conscientes del mérito que tiene y de lo complicadísimo que es conseguir lo que ha conseguido Sergio Ramos buscando información de él para intentar agrandar al máximo su figura me he encontrado con datos muy curiosos, la verdad que me gustaría compartir he leído por ejemplo que es el único defensa que ha marcado en dos finales de la Champions en el formato actual de la Champions, en la Copa de Europa lo habían conseguido anteriormente dos futbolistas pero en el formato actual es el único defensor que lo ha conseguido ha marcado muchísimos goles, me parece que suma 101 en la temporada 2019-2020 marcó 13 goles, que para ser defensa es espectacular y por supuesto como partidos clave no podemos olvidar la temporada 2013-2014 yo creo que esa temporada cambió su vida y la de muchos de nosotros para siempre primero que no hay que olvidarlo con el doblete que hizo ante el Bayern que fue increíble, se echó el equipo a la espalda como solo sabe hacerlo él y luego pues lógicamente ese 24 de mayo de 2014 en Lisboa que yo creo que ese minuto 93 va a quedar grabado para siempre en todos nosotros yo creo que lo que vivimos aquel día y lo que supuso aquella victoria ante el Atleti fue algo de lo más fuerte que yo he vivido en fútbol vamos, que yo recuerde si no lo más porque las emociones que se desataron y cómo se consiguió y es lo que decía un poco antes la garra y la lucha que él tiene, el don no darse nunca por vencido el saber tirar del equipo, saber empujar obviamente esa final pues la ganaron todos porque no fue solo cosa de Ramos pero el espíritu Ramos ahí se notó yo creo que más que nunca y es un claro ejemplo de lo que es este futbolista de lo que perdemos con su marcha tarjetas, pues sí, también se lleva el récord a día de hoy es el jugador que ha conseguido lograr el récord en que le saquen más tarjetas amarillas en la Champions y también es el madridista más expulsado de la historia del club pero bueno, yo creo que eso pues también forma parte de su personalidad también dice mucho de su carácter nunca lo he visto como un jugador violento y me parece absurdo quien diga que es violento lo que pasa que es verdad pues que es un jugador que se arriesga mucho que siempre apura al máximo y alguna vez pues se ha pasado un poco de frenada y bueno, pues la han expulsado en las declaraciones de hoy la verdad es que ha sido un acto muy emotivo ha sido muy emocionante yo me he emocionado mucho me da mucha pena que Ramos se vaya y que se vaya de esa manera creo que, bueno, pues merecía otro final pero bueno, es lo que hay es el final que hay y no queda otra que asumirlo luego ha dado una rueda de prensa donde ya la emoción no ha sido tanta no ha habido pues esas palabras tan emotivas al club y de agradecimiento pues bueno, se han dejado un poquito al lado y ha explicado pues las razones de su marcha a ver, yo creo que cuando dos partes no se entienden es culpa de las dos partes nunca va a ser responsabilidad solo de una parte el hecho de no querer entenderse y me explico cuando Ramos dice empieza su rueda de prensa diciendo que él nunca ha querido irse del Madrid nunca jamás él siempre se ha querido quedar yo discrepo ¿por qué? porque en el momento en que el club te hace una oferta si tú te quieres quedar la aceptas en ese momento o con mucho te lo piensas la valoras con tu gente con tu familia con tu hermano lo valoras y finalmente tomas una decisión a corto plazo esto no es lo que ha ocurrido aquí ¿vale? lo que ha ocurrido aquí es que se le hace una oferta de un año con rebaja de salario y él dice que no acepta un año siempre ha mantenido que no es un motivo económico que no es una cuestión de dinero y estoy de acuerdo con eso creo que no es una cuestión de dinero pero al final el tiempo se traduce también en dinero la diferencia aquí era que el Madrid ofreció un año y Ramos pedía dos creo que si te quieres quedar en el Madrid en el momento en que el Madrid te está haciendo una oferta porque no es que el Madrid no te haya querido renovar el Madrid ha puesto una oferta encima de la mesa y tú la has rechazado y no solo la has rechazado sino que le has dicho al club porque lo ha confesado lo ha confirmado los rumores que se oían le dijo al club que planificara la próxima temporada sin él porque iba a buscar otras ofertas creo que cuando él dice al final yo le dije al Persi que sí que aceptaba un año y él me dijo la oferta ya no está en vigor ya no hay oferta no creo que sea una cuestión de me lo he pensado durante una semana dos semanas y bueno vale venga cojo un año y ya veremos el año que viene a ver qué pasa creo que ha intentado buscar otras salidas creo que ha intentado tener otras ofertas que finalmente no han llegado y no le ha quedado más remedio que aceptar el año que le ofrecía el padre eso no tiene nada que ver con que él diga bueno me ofrecían un año yo pedía dos al final acepté uno resulta que la oferta tenía fecha de caducidad bueno no creo que sea así obviamente no estamos ninguno en la piel de Ramos ni de Florentino para saber ni con exactitud que ha pasado ni para saber qué decisión hubiésemos tomado nosotros porque yo desde casa digo muy fácilmente pues yo hubiese cogido un año y ya luego a ver qué pasa bueno yo no soy Ramos así que lógicamente yo puedo hablar por mí lo que hubiese hecho yo y ni siquiera puedo hacerlo porque nunca he estado en esa situación entonces no sé cómo habría actuado pero desde luego no creo que haya sido tan tajante como lo ha contado él de me han hecho una oferta de un año yo quería dos al final me lo pensé bien acepté la de un año y resulta que ya no estaba en vigor así que como no me renuevan me voy pese a que no me quiero ir en el momento que tú le dices a tu presidente planificad la próxima temporada sin mí el presidente recibe el mensaje de que ni aceptas el año ni aceptas absolutamente o sea ni hay otra opción de negociación por lo tanto yo planifico la temporada sin ti que es verdad que el Madrid quizás ha sido demasiado duro a la hora de decir pues retiro la oferta y cuando viene ya no hay oferta bueno está mal está bien es criticable no es criticable pues tampoco me parece que sea un acto excesivamente duro porque como digo Ramos ya les había dicho que planificara la temporada sin él pero quizás podrían haber sido algo más benevolentes con un capitán con una figura como Ramos que ha estado como digo 16 años bueno pues al servicio del club ¿no? como digo que está bien que está mal pues bueno opinión de cada uno yo creo que hoy no toca reprochar absolutamente nada ni a unos ni a otros como he dicho al principio cuando dos no se entienden la mayoría de las veces es por culpa de los dos no es solo responsabilidad de una parte así que bueno pues este es el final que ha tenido Ramos como digo me hubiese gustado que hubiese sido otro pero pues la situación se ha dado así yo le voy a echar muchísimo de menos y bueno pues le deseo lo mejor en esta nueva etapa que empieza fuera del Madrid y que ojalá sea muy feliz allá donde vaya que consiga muchos títulos de verdad porque se lo merece y me quedo con que haya dejado la puerta abierta a que algún día volverá al Madrid de verdad ojalá pues algún día vuelva como no sé asesor deportivo no sé no sé que vuelva de cualquier manera pero ojalá vuelva a estar ligado a este club porque la verdad que una leyenda como él pues se merece tener continuidad por lo menos una vez se retire del fútbol lo dicho estoy muy apenada pero tenía que hacer este vídeo porque bueno es algo muy importante yo creo que que es algo que va a marcar un antes y un después así que nada no sé qué os ha parecido a vosotros si hubieses mantenido la oferta hasta el final pese a que él hubiese dicho que planificara la temporada sin él si no le hubieses mantenido ni siquiera una oferta qué momento más emotivo os ha dado qué recuerdos os deja Sergio Ramos bueno dejádmelo todo en los comentarios siempre por favor palabras de apoyo y de respeto no quiero que se menosprecie esa figura porque no se lo merece de verdad y bueno dejádmelo en los comentarios por supuesto dejadme un gran like suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo